Bueno, pues imaginaos, es un aporte extra de motivación poder estar en una selección del Comité Paralímpico y de la Real Federación Española de Ciclismo y les acerca un poquito más a cumplir su sueño, que es estar en los próximos Juegos Paralímpicos de París o de Los Ángeles. Está claro que esto es un equipo de tecnificación, de alto rendimiento, en el que nuestro objetivo es estar rodeado de los máximos profesionales posibles que nos ayuden a ascender al equipo nacional, básicamente. ¿Vosotros cómo vivís eso en cuanto a las elecciones? Cuando seleccionan de esos 18 que empezasteis, ¿cómo se vive? A ver, es emocionante, pero a la vez es una responsabilidad, porque hay mucha gente que se ha quedado fuera y al final confían en ti y al final es una responsabilidad en la que tienes que tomar una serie de pautas profesionales, de entrenamiento, de descanso, de alimentación y ganarte el puesto. Sí, sí, es digamos la antesala a llegar al equipo nacional, que es digamos nuestra meta máxima, el estar en la selección española y optar a un puesto fijo, pues en fin, con todo lo que supone, pues es lo más, lo que buscamos todos nosotros. ¿Ese es tu sueño más cercano? Sí, 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 estar en la selección y pues de intentar pelear por una medalla en un mundial o unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo serían los que significarían unos Juegos? Pues unos Juegos serían la culminación de toda una vida dedicada a ello, básicamente. El sueño total sería disputar una medalla y la bomba sería ganarlo. Gracias. 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 Gracias.